Los presidentes y vicepresidentes de las comisiones legislativas se reunieron esta mañana con la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para avanzar en la agenda legislativa para lo que resta del año. Además, se analizará la posibilidad o no de que legisladores y funcionarios se vacunen. Patricio Díaz nos informa. Son presidentes y vicepresidentes de las 15 comisiones legislativas quienes mantuvieron una reunión este jueves. Junto a la presidenta de legislativo buscan elaborar una agenda de leyes y temas que tratará el parlamento como prioridad. Y estamos haciendo que participen todas las bancadas y ahí se verán cuáles son los ejes en los cuales nos vamos a basar para los 100 primeros días y luego para los próximos cuatro años. Tenemos otra agenda. Y aquí surgen diferentes criterios. La posibilidad de que se prioricen los temas que ya están trabajados o pendientes en cada una de las comisiones. O más bien, que se vean las necesidades actuales. De que en cada comisión veamos el tema medular de la economía del país. Lo más importante para los temas socioeconómicos y sobre esa base, toda la Asamblea. Se hizo una presentación también de las medidas de bioseguridad que se deberán tomar a partir del 15 de junio, cuando se retomen las sesiones del pleno presenciales. De acuerdo a la aprobación del COE, para evitar riesgos, dicen, hay una posibilidad. También nos informaron sobre la posibilidad de incluir a los funcionarios de la Asamblea Nacional y a los asambleístas dentro del plan de vacunación. Ya que vamos a empezar a trabajar presencialmente, debemos estar protegidos y sanitizados, tanto los funcionarios de la Asamblea Nacional como los asambleístas. Nos ha informado, pero yo de manera especial quisiera que el pueblo, pueblo primero se inmunice, se vacune, porque son los que trabajan en el campo, trabajan en todos los emprendimientos que tienen ellos. El tema está en revisión. Sería una de varias reuniones, pues todavía se analiza, por ejemplo, la modalidad en la que trabajarán las mismas comisiones. Las acciones del asambleísta Mireya Pazmiño serán analizadas por el Comité de Ética de su movimiento Pachacútic, así lo aclaró el secretario de la Organización Política Darwin Pereira. Pazmiño incumplió el acuerdo con Creo para que la Comisión de Régimen Económico la presida, uno de sus legisladores, y más bien ella asumió la presidencia, por ahora queda suspendida, aunque un comunicado se aseguró que fue expulsada de la bancada. La asambleísta argumenta que tenía derecho para ser electa en la comisión y que se defenderá dentro del movimiento. Y dentro de lo que se llevó a cabo en la Comisión de Régimen Económico, el señor quien estaba presidiendo la comisión no obtuvo los votos. No voy yo a rendir, una mujer creo que sí puede estar a cargo también de esa comisión, con todos los principios del movimiento y con todo lo que el pueblo ecuatoriano nos ha encomendado. Ha sido separada del bloque, vamos a estar un tiempo sin tomar decisiones con ella, puesto que ha sido sometida la Comisión de Ética, va a ser sometida la Comisión de Ética para que tome una decisión respecto de la indisciplina cometida ella, al haber incumplido un acuerdo que teníamos a nivel de bancada con el resto de organizaciones políticas que nos aliamos dentro de la Asamblea Nacional.